Flounder y Sebastián se fueron a nadar y se perdieron. ¡No te preocupes, Ariel! ¡Vamos a encontrarlos! ¿Qué encontraremos? ¡Sí! ¡Bienvenidos al show de Fifi! ¡Vamos, Sebastián! ¡Solo tenemos que seguir nadando! ¡Hola, Sebastián! ¿Y cómo estás, Flounder? ¡Oh! Creo que llegó la hora de irnos a nadar un poquito juntos. ¡Es demasiado temprano, Fifi! ¡Yo lo sé, Fifi! ¡Yo no puedo ni siquiera abrir mis ojos! ¡Rápido, rápido! ¡Necesito una mano! ¡Hola, Ariel! ¿Cómo estás? ¡Hola a todos! ¡Soy yo, la señorita Manos! ¡No, no, no! Lo que quiero decir es que Flounder y Sebastián estaban nadando y se perdieron. Yo creo que Úrsula es la responsable de esto. ¡Tenemos que salvarlos! ¡Rápido! ¡No! ¡Oh, no! ¡No te preocupes, Ariel! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Para sí, de verdad me desperté! ¡Que Úrsula está detrás de esto! Bueno, yo tengo este libro especial que cuando Úrsula está cerca, los colores se van. ¿A dónde se fueron? ¡No sé, no estoy segura! ¡Yo sé qué! ¡Creo que tengo la solución de los colores! ¡Es el momento de la magia de Fizzy! ¡Fizzy, whizzy, babessy, pop! ¡Ok, mis queridos! ¡Ahora vamos! ¡Aquí se quedan! ¡No! ¡Muy bien! Entonces, los encarcelaré. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y no van a irse! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Esta casa se ve formidable! ¿Y estás seguro de que esto va a ayudar a traer a los colores de vuelta? ¡Por supuesto! ¡Pero primero necesitamos una mano de la señorita Manos! ¡Oh, señorita Manos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Esta casa está fenomenal! Ok, creo que veo algo aquí dentro. Vamos a ver. Vamos con la llave verde para abrirla. ¿Qué será? ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Todo este slime! ¡Pegajoso! ¡Que trae cosas! ¿Qué es esto dentro? ¿Qué será? ¡Oh, qué lindo! ¡Miren! ¡Es un panda sirena! Vamos a ver qué más hay aquí dentro. Vamos a estirar. ¡Está muy pegajoso! ¡Oh, miren! ¡Aquí también hay algunas conchas mágicas! ¡Wow! ¡Rápido, señorita Manos! ¡Vamos a ver si la magia ha funcionado en los dibujos! ¡Wow! ¡Sí funciona! ¡Wow! ¡Sí funciona! ¡Ok! ¡Debemos seguir abriendo! ¡Oh! ¡Ah! ¡La color naranja! ¡Buena lección, Ariel! ¡Vamos a abrir la puerta naranja por aquí! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Qué es esto! ¡Oh! ¡Es un pececito! ¡Y es color naranja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Ahí va nadando! ¿Qué fue? ¡Oh! ¿Quieres ver qué color apareció en el dibujo? ¡Ok! Ven, vamos a ver, pececito. Te voy a enseñar. ¡Está funcionando! ¡Pero necesitamos encontrar a Sebastián y a Flounder! Me pregunto si están detrás de una de estas puertas. ¡Oh! Muy buena idea, Fizzy. ¿Con qué color entonces te gustaría continuar? ¡Ah! ¡Vamos a intentar la puerta color azul! Ok, Fizzy, vamos con esta puerta azul. Abrimos con la llave del mismo color. ¡Ah! ¡Más slime! ¡Wow! ¡Miren todo lo que trae! Es color azul. Y tiene muchas estrellas de mar brillantes. ¡Wow! ¡Miren cómo brillan! Esta es morada. Y esta es... ¡Wow! ¡Azul! Me gusta mucho esa. También esta color dorada. ¡Wow! ¡Miren todo este slime pegajoso! ¡Wow! Esto es mucho. ¡Ok! ¡Oh! ¡Miren! Este sí que me gusta. Este juguete. Este es un tubo de popin. ¡Bien! Vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora cómo va avanzando el dibujo. Posiblemente detrás de la puerta roja. ¿Por qué? Porque Sebastián es rojo. Pueden estar ahí dentro. Muy buena idea, Ariel. Vamos a abrir entonces la puerta roja. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Aquí está, Sebastián. Tenías razón, Ariel. ¡Wow! ¡Hola, chicos! ¡Wow! Estaba tan oscuro ahí dentro. Muchas gracias por rescatarme. No hay problema, Sebastián. Me alegro mucho de que estés bien. ¡Rápido, rápido! Quiero saber lo que ha pasado con el dibujo. Oh, Sebastián. Estoy tan feliz de que estés bien. Pero, ¿dónde pusieron a Flounder? No, no sé dónde está. No sé dónde lo puso Úrsula. ¡Oh, no! Espero que esté bien. Pero, vamos a intentar detrás de la puerta morada. Ok, sí. Buena idea, Sebastián. Vamos aquí con la llave de la puerta morada a ver qué hay dentro. A ver si está aquí. ¿Qué es esto? ¡Oh! Hay calcomanías. ¡Uy! ¡Un cien pies! ¡Eeees! ¡Hola, señor cien pies! ¡Uy! Pero, me pregunto si él sabrá dónde está Flounder. ¿Sabe usted dónde está Flounder? ¿No lo vio? ¿No lo ha visto? Oh, bueno. Está bien. Muchas gracias. ¡Oh! Y miren todas estas calcomanías. Aquí tenemos una sirenita, hojas. ¡Uy! Aquí hay un pulpo. Me gustan todas. ¿Qué te parece, Phoebe? ¡A mí me fascinan! ¡Son mis favoritas! ¡A mí me gusta mucho la sirenita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Señora llamada! ¡Rápido! ¡Vamos a ver qué color aparece en el dibujo! ¡Pero saber cómo está todo! ¡Oh, Phoebe! ¡Sí! ¡Solamente tenemos una puerta por abrir! ¡Espero que Flounder esté detrás de esa! ¡No te preocupes, Ariel! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Vamos, señorita Manos! ¡Puede ayudarnos con esta puerta! ¡Por favor! ¡Oh, sí, claro! ¡La puerta final que nos falta es la color amarillo! ¡Vamos a abrirla! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto sí que es mucho slime! ¡Pero yo creo que veo a alguien que estábamos buscando! ¡Esto es amarillo y tiembla mucho! ¡Vamos a ver a quién tenemos aquí! ¡Tenemos a Flounder! ¡Yay! ¡Pero oh, oh! ¡Está lleno de slime por todos lados! ¡Oh, gracias, señorita Manos! ¡Y gracias a Phoebe y a Pissy y a todos por ayudarme! ¡Y también tengo mucho slime amarillo en mí! ¡Yak! ¡Tá, boleto! ¡Encontramos a Flounder! ¡Oh, Flounder! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien, Ariel! ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, Úrsula vino y apareció y nos encontró nadando y entonces nos llevó con ella y nos trancó. No me di cuenta, fue todo muy rápido. ¡Oh, no! Eso suena horrible, Flounder. ¡Un momento! Me pregunto qué pasó con tus dibujos. ¡Oh, sí, sí! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver! ¡Sí, lo hicimos! ¡Lo lograbas! ¡Oh, y miren! ¡Se parece mucho a Sebastián! ¡Tu libro está fenomenal, Ariel! ¡Oh, muchas gracias! ¡Un regalo de mi mejor amigo! ¡Oh, gracias, Ariel! Aunque tenemos que encontrarte otro regalo también, ¿eh? ¡Para agradecerte por salvarnos de Úrsula! ¿No es suficiente el hecho de que estemos aquí? ¡Claro que sí, Sebastián! ¡Ese es regalo suficiente para mí! ¡Gracias, Fizzy y Phoebe por toda su ayuda! ¡Sí, gracias! ¡Todo fluyó de lo más bien! ¡De nada, Flounder! ¡Siempre estamos felices de ayudar! ¡Sí! ¡Y fue muy divertido! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡No habrá diversión la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! ¡Gracias por vernos! ¡Y espero que tengan un día Fizzy fantástico! ¡Nos encontramos! ¡En un próximo... ¡video! ¡Todos juntos ahora! ¡Fizzy! ¡Wizzy! ¡Go, Fizzy, Pop!